Muchas gracias. Vamos a hablar de lo que ha sucedido anoche en nuestra ciudad. Se realizó el gran cierre de carnavales 2019. Recordemos que participaron cuatro comparsas y cerró Gardelia. Para ello hablamos con Diego Arce, director de la comparsa. Gran carnaval. Bien, muy bien. Muy contentos por la convocatoria de gente. Teníamos mucho miedo hoy día por las cuestiones climáticas. Ya lo habíamos tenido que suspender en fecha anterior y teníamos como esa duda de no saber si la gente iba a venir porque mañana empieza el periodo escolar, hay que trabajar ahora dentro de poco. Pero bien, muy contentos, muy contentos este año por todo lo que se ha logrado con la comparsa municipal Gardelia. Que así como le dije a un colega tuyo, es un trabajo en conjunto por parte de todos los chicos, de quienes dirigimos esto y obviamente del municipio que nos brinda un gran apoyo. De alguna manera es el fruto, digamos, es la frutilla del postre de tanto trabajo y de tanto compromiso que han tenido ellos durante todo este año, ¿no? Y durante todos los años que vienen por detrás. Ahora ya cerraron este gran 2019. ¿Tienen pensado más o menos a qué mes volver a comenzar a ensayar? Sí, nosotros todavía estamos viendo de cerrar una fecha el próximo fin de semana, que no sabemos todavía si se va a dar o no. Pero a posterior, la idea para el 2020 ya está. La idea para el 2020 ya está. Nosotros ahora vamos a descansar aproximadamente un mes, un mes y medio, y ya volvemos a retomar nuevamente con la convocatoria para toda la gente nueva, que de por sí mucha gente nos ha escrito de que quiere ser parte de la comparsa y eso nos pone muy contentos. Entonces, ya es como que te demanda que ya tenés que empezar a volver a trabajar, pero bueno, queremos tomarnos un descanso, obviamente y merecidamente, de este carnaval que para nosotros fue muy largo, pero muy contentos y muy felices, te repito, por haber cerrado un año más con esta propuesta que es Gardelia, que ya lleva su quinto año, y que realmente es un orgullo para toda la ciudad. ¿Cómo los han recibido los demás carnavales de la zona? Bien, bien. Nosotros este año tuvimos la posibilidad de poder ir a lugares donde no habíamos ido antes, muy buena repercusión, conjuntamente con lugares donde vamos todos los años y donde nos reciben de la mejor manera. Queremos ir expandiéndonos para la zona, queremos ir, que la comparsa se siga mostrando y se siga viendo en todos lados. También tuvimos que decir no a algunas fechas porque ya habíamos tenido compromiso anterior. Entonces, para nosotros es importantísimo eso, de que quieran que la comparsa municipal Gardelia esté presente en los carnavales. La verdad, te repito, muy contento y muy satisfecho con eso. Gracias.